Desde la diócesis de Armenia del Centro de Comunicaciones, bienvenidos a nuestro programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, una noche de luz. En muchos de nuestros pueblos se ha vuelto tradicional celebrar el 7 y el 8 de diciembre, la conocida Noche de las Velitas. Pero nos hemos preguntado el verdadero sentido de por qué nosotros los católicos encendemos luces en estas noches especiales del 7 y el 8 de diciembre. Pues desde nuestro programa Vivo mi fe, les compartimos tres ideas. ¿Por qué esta noche del 8 de diciembre todos debemos encender una luz? Primero, porque reconocemos públicamente la devoción a la Santísima Virgen María, que fue concebida sin mancha de pecado, porque la fuente de donde brotaba la salvación también tenía que estar preservada de todo pecado. Segundo, porque en este reconocimiento públicamente elevamos una acción de gracias a Dios, porque nos ha mirado con misericordia y ha derramado la luz a toda la humanidad. Y tercero, porque también nosotros podemos manifestar que esa luz que disipa toda oscuridad sigue irradiando en nuestros corazones. Por eso, esta noche del 8 de diciembre, todo católico está invitado a encender una luz. No en la tradicional Noche de las Velitas, donde quizás nos reunimos para compartir, para comer, para tomar. Nos reunimos para elevar una acción de gracias a Dios en torno a la figura de nuestra madre, la bienaventurada Virgen María. Desde nuestro programa Vivo Mi Fe, como tarea de la semana, muy especialmente como tarea de esta noche, vamos a encender una luz. Y cuando estés encendiendo esta velita, vas a pensar en tres cosas. La primera, en darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. La segunda, vamos a tener una intención por el cual vamos a elevar una oración. Y la tercera, vamos a pedir un propósito para vivir verdaderamente como una luz encendida en medio de la oscuridad. Hasta la próxima.